Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. ¡Eh, suerte guapo! ¿Qué pasa, gente? Se va a hacer el saludo oficial de mi canal, seguro, ¿eh? Bueno, chicos, aquí estamos con los 5 mejores top parte 1, ¿vale? Ya sabéis que estas guías las divido en 2, ¿vale? Hago 5 campeones y otros 5. No por ello, una, el orden no tiene nada que ver, no es de mejor a peor o de peor a mejor. Y el que los divida en 2 no significa que los primeros sean mejores que los del siguiente vídeo, ¿vale? Ni más ni menos. De hecho esto, tampoco os estoy obligando a jugar con estos campeones. Solo os estoy aconsejando a 5 campeones que en el meta actual están muy rotos y que, coño, os aconsejo que les deis si queréis subirlo porque al estar tan rotos, pues, coño, habrá que aprovechar, ¿no? Antes de que se le nerfeen. Así que, bueno, vamos a seguir con los 5 primeros que tenía pendientes por comentaros. Vamos a seguir con el primer campeón y este, muchos me vais a decir, sí o no, Yorick. Es de... digamos que lo tenía que haber puesto en el parche anterior, pero no lo hice porque tenía mis dudas, pero sí que es verdad que estaba tan roto que le han tenido que nerfear. Sí que he visto a bastante gente jugando a Yorick últimamente, en los saltos sobre todo y tal, pero uno lo deja ahí un poco, pues, como... Tampoco iba a meter a Yorick porque sé que también muchos iban a decir, ¡guau, tal, ¿qué dices? Pues el winrate era muy bajo en ese entonces. ¿Qué pasa con un Yorick? Que de tener un winrate un poco de mierda, tiene ahora un winrate bastante alto. Entonces le han nerfeado porque, digamos que ha habido un cambio muy radical con Yorick. Lo que han hecho ha sido nerfearle el daño, ¿vale? De la pasiva, de los bichitos que salen, pero le han aumentado el daño de los propios bichos cuando tú das con la E. Ya sabes que Yorick, pues, tienes el tema de la Q, vas farmeando con la Q, se caen unas tumbas, luego las puedes resucitar y aparecen unos bichos. Luego tienes una E, que es una especie como, no sé qué coño tira exactamente, no sé si es una bola de mierda, no sé, ni puta idea, pasa un mono. Pero es como que tiene algo, ¿vale? Le da al enemigo y si le da, sale como una exclamación encima del enemigo y los bichitos que tengas de tu pasiva, saltan al enemigo y le empiezan a dar de hostias. ¿Qué pasa? Es que esos bichos hacen menos daño, pero si le das con la E y saltan al enemigo ahí todos enfurecidos, entonces hacen más daño. Al menos los ocho ataques, ¿vale? Los ocho primeros. Y luego también le han hecho un buffo a la R, que es la dama, ya sabéis que la dama está hecha para pusear, bueno, para hacer daño y tal, pero sobre todo para pusear muy rápido la línea, incluso para romper torres bastante rápido. Porque hace incluso más daño que Yorick, es un ganteo. Entre los bichitos, Yorick y la R, que es la dama esa que va así, te cagas. Puseas súper rápido las líneas, hace mucho daño y encima rompes muy rápido las torretas. ¿Cuál era la putada? Que si tú ibas con la niebla y le dabas a la torreta, la torreta después de matar a un minion iba por la niebla, aunque hubiera otros minions. Ahora ya no. Ahora es como que da los minions, da los minions, da los minions. Cuando no hay minions, ya entonces le hace focus a la niebla, a la dama, que diga. Eso es lo roto que tiene ahora mismo Yorick, ¿vale? Es un personaje que el buffo este a la R le va a ayudar bastante, porque Yorick es un split pusher, es un pusheador nato. Así que esto de la R parece una tontería, pero le va a ayudar bastante más de lo que la gente se cree para pusear la línea. Pero bueno, sí que es verdad que en el feo este le va a joder bastante. Pero bueno, con la E vas a terminar haciendo más daño con los bichitos y tal. Así que digamos que si tienes buena puntería y lanzas buenas E's, pues nice. Quizá no tenga tanto efecto como antes, evidentemente este nerfeo ha sido bastante contundente. Pero yo creo que Yorick sigue siendo bastante viable ahora mismo y está muy roto. Darle es muy divertido, además yo al menos me lo paso pipa. Te generas bastante vida además, tiene mucho sustain. Y te lo pasas pipa, es que no hay más, ¿vale? Probarlo porque es el tipo de campeón que nadie juega o que poca gente ha probado o ni siquiera ha probado. Pero está bastante chulo. Segundo campeón, Mordekaiser. ¿Por qué pongo Mordekaiser? Evidentemente de los top AP es el que suelo aconsejar por excelencia y hay más ahora mismo. Mordekaiser ahora mismo está, que lo puto booparte. Por cierto, tengo una guía de morde en mi canal, así que coño, pasaros. Solo dejaré la tarjeta y tal, pero bueno, pasaros. Y aún así en los comentarios también os dejaré el link porque os es más cómodo bajar y darle al link. Pero lo dicho, es una guía muy completa con todas sus habilidades, combos y demás. Por eso mismo, tampoco me voy a explayar mucho hablando del propio morde. Pero deciros que es un personaje que pokea muchísimo, tiene muchísimo sustain. Ya sabéis que con tres habilidades básicas tiene lo del área este que hace mucho más daño. Pokea, más que pokea, pusea muy bien las líneas. No es que sufra mucho en línea, sí que es verdad que es un personaje que no tiene mucha movilidad, no tiene ningún desliz ni salto. Pero tiene el tema de la E, que la puede hacer casi a la inversa para alejar al enemigo. Quiero que quieras que no, contra banquios es... Me ha dado como un tiro en el cuello de repente, tío. Hostia. Lo siento, pero tú, de repente... Coño, me ha dado un tirón. Hostia. Yo sí que estoy bien sentado y eso. Hostia. Bueno, total. Total, es el pulpo yo creo que me está haciendo cosas malas por robarle protagonismo. Le dejé hacer el saludo y creo que es malo. Total, queso. No voy a comentar mucho más de morde, sobre todo al menos el tema de la AR, ¿vale? El tema de AR es muy importante, me digo en la team fight tú pillas a alguien y ese alien es al que terminas matando por el simple hecho de que... Puedes llegar a joder a la jungla, al jungla enemigo. Porque si la jungla enemigo se quiere hacer un dragón, un heraldo, un varón, le tiras la AR y la dejas en tu mundo, ¿vale? Porque es como se crea un círculo y estás tú contra él y ya está, nadie más. ¿Qué pasa con ello? Que todo desaparece. Entonces es como que le jodes el smite al jungla. No puedes mitar a nada hasta que no se acabe tu AR o te mate. Así que por eso mismo se le suele hacer con morde mucho cunder a los junglas enemigos. Y entonces a tu jungla le es muy fácil, a no ser que se haya retrasado gilipollas, que muchas veces pasa. Pues entonces puedes mitar bien y ya está. Sin tener en cuenta a él, va a smitar el enemigo, me lo puedes robar. Porque la jungla no está. Porque morde, morde y se la lleva a su mundo. Entonces es como... Y esto pasa en la team fight también. El tipo que esté muy chetao o quieres quitar la team fight para que tus aliados puedan reventar a los demás. Le coge, le metes a la ulti, aguantas todo lo que pueda estar y a lo mejor al salir pues está el solo. Y entonces ya los hacéis entre todos. Pero bueno, no voy a darle mucho más. Tenéis una guía de morde en mi canal, así que miraosla cabrones. Tercer campeón, Wukong. ¿Por qué pongo a Wukong? Muchos me dicen, yo en vez de a Wukong habría puesto a este campeón. O yo en vez de a Wukong habría puesto a este otro campeón. Es que Wukong ahora mismo es de los personajes con más winrate de todo top. Y ya no solo es eso, sino que es de los más piqueados también. O sea, sé que es de los personajes. Porque hay muchos top que están muy rotos ahora mismo, pero que son muy poco piqueados. Que se piquean poco, que la gente juega poco. Pero cuando un personaje tiene tanto winrate y es tan piqueado, no suele, es bastante extraño. Digamos que el campeón está más roto de lo que debería, por así decirlo. Pero el hecho de que cuanto más gente lo juega, la gente que lo suele jugar suele ganar. Pero esto va por porcentajes. Va desde la gente que está en hierro hasta la gente que está en helos mucho mayores. O sea, sé que si tiene tanto winrate, por algo será. Es un personaje muy fácil de usar. A ver si os traigo una guía, la tengo muy pendiente. Además, Wukong a mí me puto encanta. Le tengo más trilla 7, es un personaje que me encanta. Me lo paso muy bien con él. Digamos que pokea bastante bien. Ya solo por el tema de la Q, porque es una especie de basicazo más tocho. A distancia, un poquito. No es que sea a distancia, pero sí que más o menos para ser AMLE tiene algo de rango. Luego tiene el tema W. Se hace un clon, se desliza, se hace invisible. Y el clon es el que se lleva las hostias e incluso golpea. Digamos que con eso puedes trolear bastante al enemigo. Muchísimo. Luego el tema de la E, que te abalanzas sobre 3 enemigos. Bueno, sobre 1. Salen 3 copias, haces daño a 3. Pero bueno, te abalanzas sobre un enemigo. Y tiene más velocidad de ataque. Cosa que tu clon también tiene. Así que si lo haces, si lo juegas bien, tu Q también la puedes mezclar con la Q de tu clon. Porque si justo activas la Q, el clon golpea también con la Q además de ti. Digamos que puedes sacar bastante más daño de lo que te crees con Wukong. Pero lo importante sobre todo es el tema de las dos putas R's. Tiene una R que ya sabéis que hace girar a todos los enemigos a los que pilla con la R. Con el C se van a girar y eleva a todos los enemigos. Lo bueno de Wukong es que puede volver a usar la R y puede volver a levantar a los mismos enemigos. Ese es lo roto que tiene Wukong, de verdad. Primero en el teamfight, imaginaos que os aparece alguien, os empieza a reventar el orto. Y de repente estáis 5 muy pegados. Y lanza una habilidad que os va haciendo daño. Pero encima, pum, os levanta. Y caéis al suelo. Os irán dos neas y nada. Al segundo así, pum, vuelve a hacerla y os vuelve a levantar. Todo ese CC en una teamfight es primordial. Además, para hacer engage o comenzar teamfight es muy bueno. Porque puede entrar en invisible gracias a la propia copia. Pero si está en hierbas y se desliza, está en invisible hasta que reaparece. Puede ser una tontería, pero eso te puede dar bastante margen. Para introducirte en una pelea sin que te vean. Que de repente llegan, coño Wukong. Y ya tiras la R, le levantas y toda esa mierda. Por eso mismo, incluso Wukong con un gran me gusta bastante. Yo los jugaba hasta hace no mucho. Es la hostia. Así que lo he dicho, mucho winrate y mucho pick. Así que chicos, personaje bastante roto. Más de lo que se cree la gente. Pick número 4, Garen. Lo siento, pero hablando de gente que gira como Wukong. Pues aquí tenemos a la puta peonza humana, que es Garen. Tenéis una aquí en mi canal. No me voy a extender. Llevamos 9 minutos y 33 segundos. No me voy a extender con un fucking Garen. Tenéis la guía. Personaje que silencia, aguanta un huevo. Tiene mucha resistencia mágica. Se puede quitar CCs gracias a la W. Ralentizaciones más bien. Y luego con la E se pone a girar y hace daño en área. Hace daño a todos los que pillan. Y tú te vas moviendo con el click y vas viéndole girar. Y va haciendo daño. Y dices, oh, qué guay. Ya está, ¿vale? Y luego una R que, bueno, tira click que hace más un enemigo y con un espadote de la hostia. Cuanto menos vida tenga ese enemigo, más daño le haces. ¿Qué es lo que pasa con Garen? Es un personaje perfecto para ser el marginal de top. Ya sabéis que top es una línea un poco marginal. El jungler no suele gankear o gankea poco. O bueno, los de top están ahí dándose hostias y ahí se mantienen, ¿no? Y el Garen es muy bueno haciendo eso. Aunque sea melee, puede llegar a ser pocado y tal. Pero luego con su pasiva te termina regenerándose demasiada vida. Así que por eso mismo tiene tantísimo sustain. Además, por los ítems que se lo suelen pillar muchas veces. Puedes hacerte además Garen daño o Garen tanque. Los dos rentan. Si te haces tanque, no te va a matar ni puto Peter. Si te haces full daño, sí que te puede matar, pero hace bastante daño. Eso depende también de cómo esté tu equipo estructurado. Si necesitáis daño, pues... O si necesitáis un tanque, evidentemente, pues... Es lo bueno que tiene Garen. Es un poco versátil, por así decirlo. Aunque le jodan mucho los CC, los stun y tal. Pero, meh. Es un personaje que corre mucho con la Q. Encima silencia, jode mucho. Esa mierda es... Quinto campeón. Malphite. Tengo otros cinco campeones muy interesantes que os comentaré en la siguiente guía. Es más, la siguiente guía es bastante... ¿Vais a decir alguno what? Porque añades a esos. Pero bueno, Malphite. ¿Por qué Malphite está tan bien? Le pasa en parte como a Wukong. Tiene mucho winrate y es bastante piqueado. Es un personaje que quieras que no se piquea a bastante gente. Porque es un personaje bastante fácil de usar. Pasa como con Garen. Es un personaje fácil de usar, pero que tiene mucho winrate. Y es muy útil. ¿Vale? La mayoría que estéis viendo estos vídeos, imagino que seréis platino hacia abajo. Como mucho. Así que Malphite es de estos personajes que es bastante efectivo. Porque en los saltos a lo mejor, pues, quizás sea un poco menos efectivo. Que lo sigue siendo. Pero, quizás un poco menos. Pero es un personaje que aguanta como un hijo de puta por la pasiva. Tiene mucha armadura. Mucha resistencia mágica. Mira, me acaba de seguir uno en Twitch. Es un personaje que puede pokear con el tema de la Q sin parar. Sí que es verdad que el mana se le termina acabando. Pero para eso están las runas. Anillo a flujo de mana y todas esas mierdas. Puedes ir con un Malphite full tanque. Con un Malphite tirando un poco a tanque AP. Con un Malphite full AP. Digamos que es también bastante versátil en cuanto a eso. Pero se suele ir tanque. Es un personaje que en fase de líneas no sufre. Luego tiene muchas cancelaciones de animación. Tiene la W, tiene daño en área. El tema de la E. Reduce la armadura del enemigo. Y lo mejor es la R. En medio de una teamfight. Te lanzas con la R y levantas a todos los enemigos. De una. Además es una animación bastante rápida. Porque tú te abalanzas y levantas a todos. Ya está. Y eso es una ventaja de la putísima hostia para tus aliados. Además cuando hace daño en área. Tira la R. Y si da varios. Luego entre la E. Los básicos de la W. Que son en área también. Que son en cono. Vas a una Q para ralentizar. Que encima la Q no es que solo ralentice. Sino que tú le ralentices. No es que le ralentices. Bueno sí. Le ralentiza. Pero es que es como que le robas la velocidad de movimiento. Es como que tú le lanzas una piedra. Vas más lento. Pero encima él va más rápido. Es como que te roba la velocidad de movimiento. Así que es un personaje muy sencillo. Pusea muy bien además. Y rompe torres relativamente bien. Pero es un personaje que no suele sufrir en línea. Y para escapar es muy fácil escapar con él. Ya no solo por el tema de la R. Sino por la propia Q. Como no es que solo ralentice. Sino que encima luego corres más. Que bien no juges. La tiras una buena Q. Y a correr como un hijo de puta. Pero bueno. Dicho esto. Es un personaje muy completo. Muy fácil. Y os lo aconsejo. Muchas gracias por el apoyo. Muchísimas gracias por el tema de los likes. Y los comentarios. Se agradecen de corazón. En la descripción tenéis toda la información de mi canal. Mi canal de Twitch. Mis redes sociales. Mis grupos de WhatsApp. Discord. Todas esas mierdas. ¿Qué más deciros? Mi canal secundario. Y lo más importante. Activad la campanita. Como ponéis arriba ahora mismo. Activad la campanita. ¿Vale? Tanto en Twitch. Como en YouTube. Para recibir notificaciones. De cuando hago. Subo vídeos. O hago directos. ¿Vale? Así recibe notificaciones. Y pues. Os pasáis. Le dais like. Un comentario. Y todo bonito. Y os veis el puto vídeo entero. ¿Vale? Que mucha gente lo que hace. Es entra. Da like. Y se va. Eso me perjudica más. Así que si os quedáis viendo el vídeo entero. Casi que mejor. Así que quien haya llegado hasta este momento. Viéndose el puto vídeo entero. Eso es un puto crack tío. Que lo sepas. Venga chicos. Un placer y. Chao. Hasta luego.